Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la higiene bucodental. Muy importante para nuestra salud, como van a ver. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos como siempre a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. Limpiarme los dientes por la mañana cuando me levanto, después del almuerzo, el mediodía y por la noche. Pues diariamente me la lavo cada vez que como. Pues lavarme los dientes un par de veces al día. Pues lavármelo tres veces al día y luego enjuagármelos con el enjuague de la boca. Procuro cepillarme los dientes de manera regular durante dos veces al día y de manera regular durante toda la semana. Como mínimo tres veces al día y luego enjuagarlos con unos productos que venden. Y importante, pues porque en la boca es un nido de infecciones tremendo en cuanto se quedan ciertos alimentos que se corrompen. Puede ser tres veces o cuatro, depende de lo que coma. Y si hace cinco comidas, pues cinco veces. Tres o cuatro, las que quiera uno, pero yo me cepillo dos. Yo creo que lo ideal sería tres veces, porque cuantas más veces mejor. La higiene es importante y no hay que escatimar en la higiene. Cuando cepillo no hace ese efecto y se nota. Cada dos meses lo cambio yo. Cada 15 o 20 días es lo aconsejable, cambiar un cepillo de dientes. Más o menos cuando lo veo que los filamentos se filachan o se separan mucho unos de otros, pues lo cambio rápidamente. No lo he calculado. Yo cuando le veo un poquito viejo lo cambio. Un mes y medio aproximadamente, no lo sé. Se usa para entrar donde el cepillo no puede entrar, es decir, al lado de las encías, entre los dientes, quitar la comida que se pueda quedar allí dentro para que no se pudra y se debe hacer tantas veces como te lavas la boca. Para quitarse las cosas entre medias de los dientes. Yo particularmente no lo gasto, pero lo que sé que lo gastan es para ser entre los dientes, siempre se nos queda algo de comida, que el cepillo no llega a quitar. Pues el hilo dental para quitar los residuos de entre los dientes, tres veces al día, cada vez que te lavas la boca. Y luego el enjuague, pues cada vez que te lavas la boca, enjuagarse la boca con ello. Para la higiene entre los dientes, según tengo entendido, porque no utilizo y no sé cómo se debe utilizar. Muchas gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Ciertamente, nuestra salud bucal es muy importante para la salud de todo nuestro organismo. Pasamos ahora a conversar con nuestro invitado de hoy, Alejandro Orosa, odontólogo. Muy bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a hablar un poquito acerca de estos temas que son patrimonio de todos. No podemos olvidarnos que el tema de la higiene bucal nos afecta a todos los seres humanos, ya seamos pequeños, mayores, grandes, mujeres u hombres. Para empezar, hablemos de la importancia de la boca en la interacción entre las personas. Vale, pues, la boca es un, para empezar, es un medio de comunicación y sabemos que la comunicación es fundamental entre los seres humanos. La boca también es la vía de entrada de los alimentos al cuerpo humano, con la importancia que eso es. Pues la boca, desde el punto de vista estético, también tiene una importancia radical. La boca está presente en todos los aspectos de nuestra vida social y nuestra vida biológica, podríamos decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Concretamente, ¿a qué le llamamos la salud bucal? ¿Qué es? Bueno, la salud bucal es, por definición, digamos, la ausencia del dolor orofacial o de las estructuras de la boca, la ausencia de cáncer, la ausencia de infecciones, la ausencia de caries y de enfermedad periodontal. También podemos decir que es la ausencia de anomalías congénitas y otras enfermedades que afectan la boca. Teniendo en cuenta que la boca, entiendo que es una cavidad no estéril, ¿qué es el biofilm? Hemos oído hablar del biofilm y en qué facilita la aparición de las enfermedades de la boca. Explícanos un poquito esto. Vale, bueno, pues esa es una pregunta muy importante e interesante porque la mayoría de las personas no saben qué es el biofilm y, sin embargo, conviven con él todos los días. El biofilm, podríamos decir que es, se presenta o está presente en cualquier superficie lisa en la cual haya agua o humedad y bacterias. Bueno, podemos describirlo como una capa gelatinosa, viscosa, de color blanco amarillento y que está compuesto principalmente por los restos de alimentos, después de la ingesta de los alimentos, y bacterias y ahí dentro de las bacterias podemos tener bacterias, hongos, protosos, un montón de microorganismos, ¿no? que van a producir esta placa viscosa, ¿no? Más o menos para que nos hagamos una idea de lo que es el biofilm, lo podremos relacionar fácilmente en las piedras del río, cuando cogemos una piedra y la sacamos, que tiene como una sustancia... Tiene un tacto como viscoso, ¿no? Exactamente. Eso es un biofilm, ¿no? Hay bacterias, agua y hay un crecimiento bacteriano importante. Ese crecimiento bacteriano en la boca tiene una importancia fundamental, ¿no? Porque cuanto más ese biofilm se desarrolle y crezca, pues más problemas tendremos, ¿no? En el desarrollo de las enfermedades orales. Sí, sí, sí. A grandes rasgos, Alejandro, ¿cuáles son las enfermedades más habituales de la boca? Bueno, las enfermedades más habituales y más importantes, por incidencia, lejos, la caries y la enfermedad periodontal. La caries está presente entre un 60 y un 90% de la población mundial. O sea que casi todos en algún momento de nuestra vida tenemos una caries. Y la enfermedad periodontal, entre un 5 y un 20% de las personas en los países desarrollados, la tienen actualmente. Hablemos de caries. ¿Cuáles son las principales causas de las caries? ¿Cómo se tratan? Vale. Pues la caries podríamos decir que es una enfermedad multifactorial. O sea, no ocurre por un solo factor. Podríamos decir que hay cuatro factores o tres factores que producen la aparición de la caries. El principal factor es el factor bacteriano, ¿no? Necesitamos un componente bacteriano, una bacteria. Hay el streptococomutans, el mitis, bueno, en fin, hay un montón de bacterias que participan en la formación de la caries. Luego tenemos otro aspecto muy importante que es el huésped, ¿no? El huésped me refiero no al paciente, sino a la boca del paciente. No es lo mismo tener los dientes alineados que los dientes con mal posiciones dentarias, donde aparecen ángulos, donde se retiene aquel biofilm y con más facilidad se forman aquellas caries. Luego tenemos la dieta, ¿no? No es lo mismo una dieta rica en fibras, una dieta en donde hay verduras, frutas y tal, que una dieta donde el paciente pues ingiere chuches, hidratos de carbono y una dieta principalmente basada en hidratos de carbono, ¿no? Y sobre todo también las bebidas azucaradas, ¿no? Las bebidas cola y los zumos, ¿no? Que contribuyen especialmente a la formación del biofilm desde el punto de vista que tienen adhesinas o sustancias pegajosas que se pegan en la superficie del esmalte humano. ¿Cuántos elementos hay que tener en cuenta, eh? Son muchos. Son bastantes. ¿Cuáles son los síntomas de una caries y cuál es el tratamiento finalmente? Pues los síntomas de una caries, o sea, el paciente que viene por una caries es aquel que pues tiene dolor, se levanta una mañana con dolor, ese dolor puede ser al frío, puede ser dolor al calor, puede ser dolor a la masticación puntualmente en una zona. ¿El tratamiento? Pues el tratamiento es muy simple desde el punto de vista operatorio en cuanto antes lo cojamos. No es lo mismo hacer un empaste pequeñito que tener que hacer una endodoncia multirradicular con conductos curvos porque las bacterias han llegado a sitios de difícil acceso para la técnica dental, ¿no? Entonces, cuanto antes lo cojamos, pues mejores resultados hay, ¿no? El tratamiento puede ser un empaste o si la situación es realmente grave, la extracción de la pieza. Finalmente. Y la zona edéntula, ¿no? La zona sin dientes. Vamos con la enfermedad periodontal. ¿Cuáles son las principales causas? Vale. La enfermedad periodontal, antiguamente se la llamaba piorrea también, la principal causa, caemos en lo mismo, ¿no? Es el biofilm, ¿no? Y la no eliminación del biofilm. La enfermedad periodontal es una enfermedad que comienza con una gingivitis, ¿vale? Hay distintos tipos de gingivitis, la gingivitis del embarazo, la gingivitis del adolescente, bueno, hay muchas gingivitis, pero comienza con una gingivitis no tratada a tiempo y va evolucionando, ¿no? Hasta la formación de una bolsa, que llamamos bolsa periodontal, que está entre la encía y el diente, donde se acumulan más restos alimentarios y es un círculo vicioso, ¿no? Más grande la bolsa, más se acumula y tal. ¿Qué es lo que ocurre con la enfermedad periodontal? Bueno, pues termina produciendo la pérdida de inserción de la pieza dental en su aparato, en el hueso, ¿no? De manera que aparece movilidad y finalmente la pérdida de la pieza. De la pieza. A grandes rasgos, esa es la enfermedad periodontal. Hay variantes y, bueno... ¿Cuáles son los síntomas también en ese sentido y las posibles complicaciones? La enfermedad periodontal, desde el punto de vista de los síntomas, es curiosa porque no hay dolor o no suele haber dolor. En este caso no hay dolor, a diferencia de las caries, ¿no? En este caso no suele haber dolor, a no ser que se asocie a un absceso dental, que ya es una patología aguda. Tenemos que tener en cuenta un detalle muy importante, que la enfermedad periodontal es una enfermedad crónica. ¿Qué significa crónico? Aquella enfermedad que tiene una evolución de más de 15 días y hasta puede ser de años. Hay pacientes que la enfermedad periodontal la tienen de años, ¿no? Los síntomas no suelen ser el dolor, pero son el sangrado, la encía inflamada, tumefacta, ¿no? En esto hay un ejemplo que a mí me gusta decirle mucho a los pacientes y es el siguiente. Cuando salimos al campo a caminar, si nos clavamos una espina, ¿la piel cómo está? ¿Cómo se encuentra la piel? Pues se encuentra roja, edematosa, hinchada, ¿no? Pues ese aspecto tiene la encía en el caso de la enfermedad periodontal. Edematosa, rojiza, tumefacta, ¿no? Esa es la clínica, digamos, podríamos decir, de la enfermedad periodontal. Muy bien, muy bien. Uno de los problemas bucales, pienso, más graves es el famoso cáncer oral. ¿Qué lo produce el cáncer oral? Vale, bueno, en el asunto del cáncer no tenemos que dejarlo de mencionar y me parece muy buena la pregunta porque el cáncer oral está muy presente o puede estar muy presente y suele ser primario o secundario. ¿Qué significa esto? Primario porque el foco inicial está en la boca o secundario a un cáncer de pulmón o un cáncer de hígado, etc. El cáncer oral tiene una frecuencia, bueno, el cáncer en general tiene una frecuencia alta, ¿no? El 15% de las muertes en los países modernos es por cáncer. Y dentro de ese 15%, un 10% es un cáncer relacionado con la boca. En la boca hay distintos tejidos histológicos o biológicos, podríamos decir, como son las amígdalas, bueno, las mucosas, ¿no?, que van a generar distintos tipos de cánceres, ¿no? El cáncer, hay que tener claro, que se puede desarrollar de una manera muy crónica, muy lenta, que no lo notamos hasta que, pues ya, la situación es grave, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta para nuestros amigos del programa es que hay que tener en cuenta que si tenemos una lesión blanca, si tenemos una herida que no cura, una llaga que la tenemos ahí más de 15 días, un mes, va y viene, pero no cura, y tenemos en la zona del cuello nódulos o lo que podemos decir, ganglios, duros o infartados o leñosos, eso es un aspecto muy importante para el diagnóstico del cáncer. Entonces, prontamente tenemos que informarlo, tenemos que decirlo. El cáncer es algo, bueno, como todos sabemos, una enfermedad cogida a tiempo, tiene un pronóstico muy bueno, pero hay que tener en cuenta que hay algunos cánceres orales que tienen una gravedad importante, ¿no? Y sobre todo son, si los cogemos a tiempo podemos salvar la vida del paciente, pero son muy destructivos desde el punto de vista de la cirugía de reconstrucción, ¿no? Pues sí, sí, tiene su importancia. Alejandro, existe una idea que ha tomado fuerza en los últimos años y es la de que estas amalgamas o empastes con metal, me refiero a esto, pueden producir cáncer en la boca o contaminación de nuestro organismo por metales pesados, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de la importancia de este argumento? Bueno, esa es una pregunta polémica, Alejandro. Polémica porque, claro, hay dos puntos encontrados, cada uno con sus opiniones. Bueno, mucha gente cree verdaderamente que la amalgama es un predisponente, o un factor predisponente a producir cánceres, ¿no? O producir enfermedades en el cuerpo, bueno. Bueno, tengo entendido que son una aleación de mercurio, ¿no? Sí, es una aleación de mercurio, claro, justamente. Por la supuesta liberación de mercurio de esa amalgama a lo largo de la vida o del tiempo que esa amalgama esté en boca. Es un punto polémico porque hay una, la organización dental americana, la ADA, que es dentro de la odontología una entidad con mucho prestigio. Ellos han hecho estudios muy importantes a lo largo del tiempo, a lo largo del muestreo, ¿no? Y finalmente han tenido conclusiones muy claras, ¿no? Y es que no se puede atribuir a la amalgama una relación clara y predisponente con, bueno, con algunas, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que hay muchas personas y estudios también que se han hecho que dicen que sí, que la relacionan, ¿no? Entonces, por eso digo que es una pregunta polémica. Yo, más que nada, lo que diría es que insto a nuestros amigos a buscar información. No quedarnos con el primer foro que veamos en internet porque claramente va a decir que la amalgama es cancerígena. Pero hay que tener en cuenta, y esto sí quiero dejarlo claro, que la amalgama ha sido la restauración única durante hace 170 años y la incidencia del cáncer históricamente no ha aumentado, en teoría, por lo menos los datos que hay, con el uso de la amalgama, ¿no? Eso es un dato importante también, ¿no? Sí, entiéndeme que te lo he preguntado porque a veces cierta alarma social se crea en los foros hablando de este argumento y... No, es muy buena pregunta, sí. Bien, cuando pensamos en la saliva, sabemos que es una parte importante de la boca, pero ¿qué papel cumple? ¿Qué significa ese síndrome de la boca ardiente? Bueno, la saliva es realmente muy importante. Y a veces no creemos que sea tan importante. La saliva la secretan nuestras glándulas salivales aproximadamente entre un litro y un litro medio al día, ¿no? Lo cual es mucho. La saliva es fundamental, fundamental para fabricar el bolo alimentario, ¿vale? Que luego va a continuar con su digestión en el estómago. La saliva inicia la digestión, cosa que no es muy conocido este aspecto. La saliva inicia la digestión. La saliva facilita la eliminación de la placa bacteriana del biofil, o la remoción por parte de la lengua y la deglución de esa placa bacteriana. La saliva tiene bicarbonato y tiene mecanismos de defensa, proteínas que van a producir la lisis o la muerte celular de las bacterias que están depositadas en nuestras densidades o en nuestra boca. Entonces, es fundamental. Aquella persona que tiene un flujo salival bajo suele tener problemas y serios, ¿no? Problemas, el famoso síndrome de la boca ardiente, que son las mucosas se resecan, hay ardor, dolor al tragar, hay pérdida del gusto, no es el paciente muy... le cuesta coger el gusto a los alimentos. Entonces, es fundamental. Pero sobre todo, la saliva, quiero recalcar, es fundamental para el control de la placa bacteriana. Por eso, aquellas personas que tengan poco flujo salival, pues es conveniente hacerle revisiones y ver cómo se puede lograr dejar todo en su sitio. Actúa como un detergente, ¿no? Muy bien, más o menos. Más o menos, por ahí que lo entiendas. Alejandro, háblanos de la halitosis. Hay mucha gente que está preocupada por el tema del mal aliento. ¿Cómo se puede solucionar? ¿Qué relación tiene con la boca? Bueno, la halitosis está presente en muchas personas, es cierto. El 90% de los orígenes de la halitosis son orales, o sea, de la boca, y un 10% del resto del orgánico. Como, por ejemplo, los pacientes diabéticos, el cáncer de hígado, la urea alta en sangre, pues hay compuestos volátiles que dan halitosis. Pero dentro de la boca, el que ocupa nuestro 90%, hay unas bacterias que viven sin oxígeno, que se llaman, bueno, tienen un nombre muy extraño, como en todo aquí, y que producen compuestos sulfúricos volátiles. Esto que suena muy raro es el olor a huevo, ¿no? O olor particular de la descomposición. Hay otros, como el metilmercaptano, nombres raros, que van a producir esa halitosis. Vamos a caer en lo de siempre, o sea, la eliminación de la halitosis está en eliminar correctamente el biofim, ¿no? La placa bacteriana. Muy bien. Oye, hemos oído hablar, Alejandro, de que la higiene bucal en las mujeres embarazadas tiene una importancia que va más allá de la higiene de cualquier otra persona que no se encuentre en esa situación, ¿no? Hablamos un poquito acerca de esto. Es muy importante la higiene en la embarazada y la revisión, ¿no? Aquella mujer que está buscando quedar embarazada es importante que haga una revisión antes, ¿no? En el embarazo ocurren, bueno, como todos sabemos, muchos cambios. Los principales cambios son los cambios hormonales, pero también la embarazada tiene circunstancias particulares, ¿no? Vómitos, ingestas de alimentos más seguido, suele quedarse dormida. Entonces, todo esto, el control de la placa hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, los vómitos sabemos que producen ácidos que deterioran el esmalte, ¿no? Entonces, la embarazada tiene que tener un control y sobre todo yo recomiendo que se informe, ¿no? En internet hay muchas cosas, pero que se informe bien, ¿no? De qué va el control de la higiene en la embarazada, sobre todo por los cambios hormonales. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Ya, por último, mira, últimamente vemos una publicidad enorme acerca de estos nuevos cepillos que giran, dan vueltas, vibran, lanzan agua, los colutorios, las sedas dentales. ¿Qué nos puedes decir acerca de estos elementos? ¿Son realmente importantes en la higiene bucal o tienen su relativa importancia? A ver, la importancia la tienen. Lo que pasa es que hay que dejar bien claro cuál es el más importante y cuál no es tan indispensable. A ver, el cepillo es importante, ¿vale? Pero ya con esto que giren para aquí y para allá, pues ya no tampoco... Lo más importante es la técnica que se utiliza con el cepillo, ¿no? O sea, cómo se elimina esa placa. Porque yo puedo tener un Ferrari, pero no saber conducir, entonces no me sirve nada. Entonces, el cepillo, ¿cómo lo utilizo? El cepillado correcto hay que tener en cuenta que es barriendo la encía suavemente, ¿no? Desde la encía hacia la parte inferior de los dientes y en el caso de los inferiores, de los dientes de abajo, desde abajo hacia arriba. Una higiene, tomarse su tiempo, tres, cuatro minutos si es posible. Pero también hay que tener en cuenta que cuántas meses, si lo hacemos después de comer, es mucho más útil que si lo hacemos una vez al día, ¿no? La higiene que no tenemos que olvidar, o sea, el cepillado más importante es el de la noche, ¿no? Como decíamos recién, la saliva de noche disminuye su caudal y es un elemento de protección fundamental. Entonces, la saliva de noche no nos protege, la lengua no se mueve, entonces las bacterias están a sus anchas y si hay muchas bacterias porque no las hemos eliminado, el índice de caries se dispara, crece mucho más rápido, ¿no? Con respecto a los elementos que tenemos que utilizar, como dije recién, el cepillo es el más útil, ¿no? El dentífrico, poquito, no mucho, del tamaño de un garbanzo, el colutorio, el enjuague, que tanta publicidad hay ahora, es un elemento importante, pero no es fundamental y no es tampoco el más, ¿no? El más útil, ¿no? Yo cuando hacemos un enjuague, si no me cepillo no hago nada, no elimino las bacterias. Y hay otro aspecto muy importante a tener en cuenta que me pasa mucho en la consulta, es que el palillo hay que quitarlo de escena, ¿no? El palillo no tiene que existir. Por un aspecto muy importante, que el palillo no está estéril, ¿no? Entonces, con el palillo hacemos microlesiones o erosiones o lastimamos la encía y lo que hacemos, ni más ni menos, es llevar las bacterias dentro de la mucosa, ¿no? Y producir, podemos producir un absceso gingival y problemas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? A la hora de cuidarnos, ¿no? Tener en cuenta la periodicidad y tomarnos nuestro tiempo, ¿no? Una buena técnica y ya con eso nos podemos quedar tranquilos. Muy bien, muy bien. Muchos consejos útiles, Alejandro. Ciertamente, la dentición, como ven ustedes, es muy importante para mantener una buena salud. Muchas gracias, Alejandro Rosa, odontólogo, por habernos acompañado en este programa de hoy dándonos estos consejos tan útiles. Encantado y espero haber sido útil. Por supuesto. Muy bien, vamos en estos momentos a ver, como siempre, el resumen de las principales ideas del programa de hoy. Vamos a En pocas palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien amigos nos vamos pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y por supuesto la página web ofrececursos.org donde encontrarán algunos interesantes cursos totalmente gratuitos además si desean hacernos llegar sus opiniones dudas propuestas para futuros temas les invito a escribirnos al programa mejor cada día al correo electrónico info arroba hopmedia.es nos despedimos por hoy pero ya saben les espero en el próximo programa muchas gracias y hasta pronto y